Hola a todos, soy José Carra Molinos, Carra, el delgado provincial de Ávila. En este videotutorial vamos a explicar cómo subir un álbum de fotos de los ayuntamientos que vayamos visitando. Es muy importante, muy importante que todo lo hagamos de la misma manera para facilitar la labor de la persona que al final tenga que recopilar los datos. Siento ser un poco pesado en esto e insistir en que lo hagamos todo de la misma manera pero lo hago pensando en la persona que al final se va a tener que encargar de toda esta labor. Bueno, estamos en el grupo cerrado de la provincia, el que creamos en el vídeo anterior y vamos a ver cómo subimos un álbum de fotos. Yo, ¿cómo lo estoy haciendo? Cada vez que hago una ruta, guardo todas las fotos en una carpeta de mi ordenador y las tengo localizadas. A cada foto le pongo el nombre del ayuntamiento y las tengo preparadas para subir aquí. El siguiente paso es el siguiente, valga la redundancia. Foto-vídeo. Como veis aquí en la zona de vuestro grupo cerrado está foto-vídeo. Si le dais ahí, tenéis dos opciones, subir fotos-vídeo o crear álbum. En nuestro caso, crear álbum. Le damos y nos sale una ventana donde tenemos que elegir las fotos. Vamos a nuestra carpeta donde tengamos las fotos de los municipios. Como veis, yo las tengo con su nombre. Selecciono las fotos y le doy aquí a elegir. Facebook se pone a subir las fotos. Mientras se suben, aquí a la izquierda vemos que tenemos la fecha, que yo la dejaría para que sepáis cuando se hicieran las fotos. Y hace un comentario. Bueno, en el comentario yo estoy poniendo ruta 01, ruta 02, ruta 03, pero esto cada uno lo puede hacer como quiera. ¿Dónde se han hecho estas fotos? En varios sitios. Como veis, aquí aparecen las ubicaciones, que no le saldrán a todo el mundo, pero bueno. Y luego aquí tenemos ya la lista de fotos. En este caso, a mí me coge la ubicación. Pero como esta ubicación no sé si se verá siempre o si no se verá, prefiero poner en los comentarios de cada ayuntamiento el nombre del municipio. Fundamentalmente para la persona que al final va a tener que recopilar estos datos. ¿De acuerdo? Y así con todas. Aquí en ruta, perdonad, aquí en ruta yo lo que he hecho ha sido poner ruta 01, espacio 270 kilómetros, espacio 5 horas 30 minutos. De esa manera, la persona que venga a ver mi álbum o venga a recopilar las fotos va a ver las fotos de los ayuntamientos, en el comentario el nombre de cada ayuntamiento, la fecha en la que se produjo la ruta, el nombre de ruta, los kilómetros y las horas. ¿Vale? Bueno, una vez que ya está todo hecho, ¿vale? Hemos puesto los comentarios en todas las fotos, le damos a publicar. Facebook publica nuestro álbum y aquí tenemos las fotos de la carpeta del álbum 18 de septiembre de 2015 con las fotos. Si nos vamos para atrás en este botón de aquí, estamos en nuestra provincia. ¿Qué queremos ver el álbum? Nos vamos aquí a fotos y aquí tenemos fotos, álbumes o vídeos. Si vamos a álbumes, aquí tenemos el álbum 18 de septiembre. De esta manera tendremos un álbum por cada una de las rutas que creemos. Y de esta manera será mucho más fácil que todos tengamos visibilidad de las rutas de los demás y que la persona que se va a encargar de gestionar esto al final, pues lo tenga todo mucho más a mano. Pues nada más. Muchas gracias.